Yo sí estoy convencido de que para el año próximo, a finales del año próximo, ya somos autosuficientes. Es decir, no vamos a comprar gasolinas en el extranjero ni diésel. Consideramos que vamos a lograr en el 2022, para ser exactos, mayo de 2022, vamos a tener ya autosuficiencia en producción de gasolinas. Es todo un desafío, pero lo vamos a lograr. Ya ahora, si sumamos la producción de diésel, de DIRPAR, ya prácticamente somos autosuficientes en diésel. Esto lo hemos logrado en este tiempo, a pesar de la pandemia, porque no se dejó de invertir en la rehabilitación de las refinerías. El objetivo es utilizar al sector energético como palanca del desarrollo. Desde 1979 no se construye una nueva refinería en México, a pesar de que estamos importando el 50% de los petrolíferos que estamos consumiendo. Estamos destinando alrededor de 30 mil millones de dólares para la importación de petrolíferos. Este es un absurdo. Es absurdo que sigamos importando ahora la mitad y posteriormente más de los combustibles que necesitamos para nuestro desarrollo. La refinación en México debe ampliar sus capacidades. Desde el primer día del próximo gobierno, se iniciará la construcción de cinco refinerías y se mejorarán las ya existentes. Las refinerías tendrán la tecnología más avanzada y contarán con la participación principal del Instituto Mexicano del Petróleo, con la de ingenieros, técnicos y trabajadores mexicanos y con la industria del sector. Las nuevas refinerías se construirán en Campeche, Tabasco, Oaxaca, Guanajuato y Tula Hidalgo. Pero una parte fundamental es el desarrollo de nuevas fuentes de energía, energías renovables, energías que provienen del sol, del viento, que deben ser parte de esta transición energética que se requiere para cuidar nuestros recursos energéticos que no son renovables para las futuras generaciones y desarrollar esta nueva generación de energías renovables que sobre todo van a ser de grandes beneficios para el medio ambiente. Vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Con esto vamos a ayudar a consumidores y se va a impulsar la industrialización de México. También por eso tenemos la posibilidad de mantener los precios de las gasolinas y del diésel. ¡Miente, miente! Porque aumentó el precio del crudo y con esa utilidad podemos quitar el impuesto a las gasolinas, el IEPS. Ya no hay ese impuesto y esto va en beneficio del consumidor. Lo que no sucedía desde hacía mucho tiempo, ahora es más barata la gasolina en México que en Estados Unidos. Eso se ha logrado y va a continuar esa política.